Vitra, al servicio de la agricultura, presenta Campo Abierto Noticias ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Campo Abierto Noticias a través de nuestra señal 105 de GTE de Manquehue y Telefónica del Sur. Vamos con los titulares. Vinos de Chile duplica la inversión en su estrategia comercial al mercado chino. Esta llegará el próximo año a los casi 2 millones de dólares. Expertos incrementan uso de las algas en Chile, aunque su consumo ha aumentado en la última década. Esperan darle valor agregado a su producción. Una mesa de trabajo entre distintos gremios agrícolas dio a conocer los trabajos realizados contra peligrosa plaga desde 2014. Vamos con la economía. Las exportaciones forestales chilenas totales cayeron 1,9% en el lapso de enero-junio, tras sumar 2.567 millones de dólares. Pese a esto, desde el rubro esperan una pronta recuperación. Las exportaciones forestales chilenas sumaron 2.567 millones de dólares en el periodo enero-junio de este año. Este monto significó una caída del 1,9% respecto a lo obtenido en el mismo lapso 2016, según datos entregados por el Instituto Forestal, organismo adjunto al Ministerio de Agricultura. En este periodo, China, Estados Unidos y Japón, los tres mayores destinos, concentraron el 53,6% de los envíos nacionales de este sector. En cuanto a los principales productos exportados, las pulpas concentraron el 48,9% del total de los envíos forestales distribuidos principalmente entre la pulpa blanqueada de pino radiata, que cayó 5% en el primer semestre, y la de eucalipto, variedad que retrocedió 4,5% luego de totalizar 486,4 millones de dólares. El director del INFOR afirmó que pese a la baja que acumulan las exportaciones, la proyección de la entidad es que este año los envíos forestales alcanzan un monto parecido a lo que fue 2016, ejercicio en que los embarques sumaron 5.271 millones de dólares. Este desempeño estaría impulsado por una proyección positiva para el mercado chino. Vamos a revisar los indicadores económicos para esta jornada. El dólar comienza hoy día jueves en forma estable tras cerrar con baja la jornada anterior. El dólar comenzó su jornada de cotización en Chile tras cerrar ayer miércoles con una baja, en línea con su comportamiento a nivel internacional, luego de que se publicara el dato de empleo privado en Estados Unidos, el cual no logró superar las expectativas del mercado. Así, la divisa abrió hoy en 652 pesos, mientras la bolsa chilena anotó el miércoles su mayor nivel de cierre, impulsada por un avance generalizado de los títulos líderes, ante un masivo interés comprador de fondos externos en mercados de la región. El índice IPSA aumentó un 0,39%. Los vinos de Chile duplicará su inversión en estrategia comercial en el mercado chino debido al potencial de crecimiento del gigante asiático, mercado que presenta un especial atractivo para nuestros vinos. Posicionar la caja de vino chileno por sobre los 60 dólares FOV en los principales mercados extranjeros es el objetivo central de la estrategia comercial que implementará vinos de Chile en 2018 con el fin de aumentar el valor de uno de los más significativos embajadores del país en las mesas extranjeras. Tal como lo contempla el plan del gremio Vitivinicultor hacia 2025, el foco seguirá creciendo primordialmente China, Estados Unidos y Brasil, y en un segundo orden Inglaterra y Canadá. De estos países, las principales expectativas de crecimiento para los productores locales están en su principal mercado, China. Por esa razón, vinos de Chile duplicará el monto de inversión en la estrategia comercial que desarrollará el gigante asiático el próximo año y llegará a cerca de 2 millones de dólares. Investigadores presentaron en una mesa de trabajo entre INIA, SAC y FIA nuevas y variadas técnicas para controlar la alovesia botrana que ha permitido monitorear y atacar esta plaga presente en nuestro país. Desde que la alovesia botrana apareció en Chile por primera vez, hace ya casi una década, despertó gran preocupación tanto por su capacidad de reproducirse como por su voracidad. En este marco, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Servicio Agrícola y Ganadero, Azoex y otros gremios realizaron una mesa público-primada cuyo objetivo es orientar el desarrollo e investigación de herramientas de control definiendo un plan de investigación priorizado que permitiera optimizar los recursos disponibles a nivel nacional e internacional. Entre los ejes de trabajo de esta mesa de investigación estuvo la elaboración de un programa único de líneas de investigación. Resultados que ya están a la vista, logrando importantes avances en las líneas de acción propuestas para el control de la plaga, sistemas de alerta, control biológico, bioplaguicidas y hasta drones figuran entre las opciones que el agricultor puede utilizar hoy para mantener a salvo su producción. Todas ellas fueron expuestas en el segundo seminario de avances en investigación de alerta y control de la alovesia botrana, actividad que abordó las diferentes estrategias y resultados de proyectos de investigación que desde el 2014 han sido fruto de este trabajo en conjunto. Como estábamos hablando recién, distintas herramientas se han utilizado para controlar la alovesia botrana en nuestro país. A continuación, veremos uno de los principales métodos conocidos como la técnica de confusión sexual. Vea. ¿Cómo instalar los emisores de confusión sexual en predios? Es una herramienta de control que consiste en saturar el ambiente con feromonas femeninas sintéticas atrayentes para el macho, a objeto de impedir el apareamiento con la hembra, logrando de esta forma disminuir el número de hembras fecundadas y, por lo tanto, producir una baja de la población del insecto en la generación siguiente. Para la efectividad de esta técnica, es necesaria una correcta instalación de los emisores de confusión sexual en el campo en una superficie mínima de 4 hectáreas, la que puede ser de un solo predio o sumando predios aledaños. De esta manera, se logrará una nube de feromonas consistente y homogénea. Actualmente, el SAC tiene autorizados tres tipos de emisores. Este video está enfocado en la instalación de Isonet L. Para que la técnica sea efectiva, los emisores de confusión sexual deben instalarse en terreno antes del comienzo del primer vuelo de la alovesia de la temporada. De esta manera, se generará la nube de feromona sintética de la hembra a tiempo para que los primeros machos no puedan encontrar a la hembra para el apareamiento. Los emisores deben instalarse idealmente una vez que haya finalizado la poda, a objeto de evitar su pérdida por la eliminación de los restos de poda. Es fundamental respetar la dosis de los emisores recomendada por el fabricante para asegurar la cantidad de puntos mínimos de emisión de la feromona por superficie. En el caso de los Isonet L, se deben instalar un mínimo de 500 emisores por hectárea. Junto con respetar la dosis indicada, es necesario distribuir los emisores de la manera más homogénea posible en cada cuartel donde se instalará la confusión sexual. Los emisores se deben ubicar con orientación sur-oriente, evitando la exposición directa al sol de la tarde, a fin de evitar una aceleración en la emisión de la feromona, lo que disminuiría su vida útil. Deben instalarse en un cargador o pitón, como lazo, fijándolos con un solo giro, para no limitar la emisión de la feromona. El emisor debe quedar fijo a la planta, ya que si queda suelto, puede ser removido por aplicaciones químicas. Hay que evitar que el emisor quede muy ajustado al cargador o pitón, ya que cuando éste se desarrolle y crezca, puede ser estrangulado por el emisor. Para el caso del ISO NET-L, no se podrá instalar el emisor en el alambre de conducción de la planta. No se podrá instalar un emisor en la misma planta en que se ubica una trampa para detectar la obesia. En este caso, el emisor se reubicará en la planta anterior, en la siguiente o la del costado. Por último, en el caso de que la planta donde debe instalarse el emisor no exista, el emisor se reubicará en la planta anterior, en la siguiente o la del costado. Ese espacio debe igualmente contabilizarse para mantener el patrón de distribución y no desplazarse con la instalación de los otros emisores. Arándanos y ciruelos. Se siguen las mismas recomendaciones anteriores, solo varía la ubicación. En estos casos, el emisor se instala en el tercio superior del arbusto o árbol, colgando en una bifurcación de ramillas a fin de que quede fijo. Es importante que se tenga un supervisor en el campo que verifique la correcta instalación de la técnica de confusión sexual en su predio, para detectar posibles errores de los operarios. El SAC fiscalizará la instalación de los emisores en base al plan de instalación presentado por usted. Vitra, al servicio de la agricultura. Agrogestión Vitra es una empresa nacional con 20 años de experiencia orientada a satisfacer las necesidades de la agricultura, especialista en la distribución y comercialización de agroinsumos, en el almacenaje, secado y acondicionamiento de granos, y en la exportación de nitrato de potasio. Más información en agrovitra.com Vitra, al servicio de la agricultura. Vitra, al servicio de la agricultura. Está presentando Campo Abierto Noticias. INEA e INDAP están en un constante trabajo para ayudar a los pequeños y medianos agricultores. A continuación, Paola Falcone nos presenta una importante iniciativa de los ríos. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo están, amigos? INEA e INDAP lanzaron un programa de fomento a la innovación indígena en los ríos, que tiene como fin beneficiar a 20 usuarios de la zona. INEA e INDAP Allí, el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y el Instituto de Desarrollo Agropecuario lanzaron el programa de fomento a la innovación indígena. Dicha comuna, junto a Lanco en los ríos, fueron focalizadas con este nuevo programa que busca apoyar la entrega de conocimiento técnico a familias que son usuarias del programa de desarrollo territorial indígena de INDAP. Se trata de un programa piloto en las regiones del Bío Bío, Araucanía y los ríos, que ha sido implementado para organizar la acción de fomento productivo y la transferencia de tecnologías. El programa favorecerá a 20 usuarios del programa de desarrollo territorial indígena de Panguipulli y consiste en establecer un observatorio tecnológico para implementar un conjunto de actividades orientadas a favorecer la innovación mediante el intercambio de conocimiento entre agricultores, extensionistas y otros actores vinculados a las actividades productivas. En este contexto se realizarán talleres, visitas técnicas, giras y días de campo focalizados en agricultores validadores de procesos, en conjunto con los representantes de la mesa de PDTI, equipos técnicos y funcionarios de las agencias de áreas de INDAP. Asimismo, la cosmovisión de los pueblos originarios, el diálogo de saberes y el rescate cultural será fundamental en este proceso. Un proyecto al que se le dio luz verde con una ceremonia en la que participaron las máximas autoridades de INDAP, INEA y del Ministerio de Agricultura. No todas son malas noticias que llegan desde esa zona, ¿no te parece Eduardo? Así es Paola, buena noticia la que tú nos das. Gracias, buen día para ti también. Vamos a la pausa, pero vamos a ver antes los precios del ganado en la Feria Fegosa, el pasado lunes 31 de julio. Ya volvemos. VITRA 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 de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Inchalam, calidad certificada. Está presentando Campo Abierto Noticias. Preocupación existe en los diversos gremios lecheros debido al alza en la importación de leche en polvo, algo que estaría afectando considerablemente a los productores nacionales. Vamos a conversar con Dieter Konoff, presidente de Aproleche Osorno, para hablar de cuál es la situación actual que se vive en el rubro. Dieter, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Explíquenos un poquito a qué se debe esta importación, ¿no es cierto?, de leche teniendo en consideración que la calidad de la producción nacional es muy buena. Bueno, las importaciones y exportaciones en el rubro lácteo han existido siempre. La verdad, las cosas es que Chile es un mercado abierto y tanto como lo que se produce acá, también se importa específicamente en el sector en el rubro lácteo y sobre todo en la parte de leche en polvo y específicamente la leche en polvo descremada que es utilizada por la industria para fabricar alimentos como la leche condensada. También ha existido siempre importaciones, por ejemplo, de queso. soproble que es subsidiaria de fronterra, una gran transnacional del rubro lácteo, neozelandesa, trae queso de Nueva Zelandia, los lamina y los vende en Chile y la producción nacional la exporta a México. Eso ha existido siempre y no debería ser motivo de preocupación. Lo que es motivo de preocupación es el aumento desmedido de las cantidades de tanto de leche en polvo, entera descremada y queso que han, se han efectuado en los últimos meses y que eso sí está impactando gravemente y fuertemente en el mercado nacional deprimiendo los precios. Ya, pero dentro de la misma pregunta, Dieter, ¿por qué entonces ha aumentado esta importación? Porque concretamente no solamente las industrias pueden importar sino que también cualquier persona y cuando hay liquidación de stock, cosa que sucede acuérdense que estamos en contraestación mientras en el hemisferio norte donde se produce el 90% de la leche del mundo, están en verano, primavera, verano y se produce una cantidad de leche, nosotros estamos en invierno y tenemos una menor producción. Entonces los productores y las industrias en el hemisferio norte empiezan a liquidar stock a veces en materias primas que están a punto de vencer y también hacen rebajas y oferta de precios, entonces algunas veces por muy debajo del precio de sustentación o sea del precio de los costos de producción. Entonces nos llegan estas partidas que al mercado, por eso que estamos recorriendo a la comisión de distorsiones, distorsionados y que afectan entonces la producción nacional. Ahora Dieter, sabemos que ayer se produjo una importante reunión entre Aproleche y Fedeleche allá en Osorno. ¿Cuáles fueron las resoluciones? ¿A qué acuerdos llegaron al respecto? Bueno, nosotros como venimos, hemos estado monitoreando esta situación desde hace ya un tiempo atrás, hemos hecho ver a las autoridades competentes, al Ministerio de Cultura y a la gente de ODEPA, de la Oficina de Planificación Agrícola Nacional, esta situación de manera que sean las autoridades que puedan tomar las medidas del caso y hemos decidido contratar la asociación legal de un estudio de abogados y de un grupo de economistas para hacer presente con datos legales y técnicos al gobierno para que éste se decida a tomar medidas del caso y por lo menos en los casos de las importaciones que vienen claramente con precios demasiado deprimidos, pueda poner una sobretasa arancelaria. Todo esto dentro del marco legal vigente y con un acuerdo de los tratados de libre comercio suscrito con los distintos países. Aquí no estamos pidiendo nada especial, estos son mecanismos perfectamente válidos y que se han aplicado en otras ocasiones. Díter, finalmente y más allá de lo que pudiera hacer el gobierno subiendo los aranceles, ¿no es cierto?, ¿existe alguna manera de potenciar, de aumentar la producción nacional? Bueno, claramente está por el tema precio, digamos, finalmente lo que pasa con estas importaciones es que deprimen el precio que finalmente nosotros recibimos como productores y por lo tanto existen menores incentivos para producir localmente la leche que nos hace falta. Esa es una discusión que hemos tenido de larga data con la indochia, pero la verdad las cosas que no ha habido avances en ese sentido y para ello también hemos recibido el apoyo de los parlamentarios y de las autoridades del gobierno para que en definitiva la leche que nosotros estamos consumiendo en Chile se produzca en Chile y no tenga, sea importada muchas veces con dudosa calidad. Muy bien, muchas gracias Díter por conversar con nosotros en Campo Abierto Noticias, que tenga buen día. Buen día a ustedes también, un gusto estar con ustedes y en cualquier otra ocasión ahondar en estos temas. Así es, y esperamos que este problema se vaya solucionando en el corto plazo. Ahí estaba Díter Conoff, presidente de Apro Leche Osorno. Vamos a ir a la pausa, pero los vamos a dejar con los precios del ganado en el remate de la Feria Tatersal el martes, ayer, 1 de agosto. Ya volvemos. Para alcanzar lo más alto, no basta con elegir el camino correcto. Si tu objetivo es dejar un legado lleno de hazañas y grandes logros, necesitas hacer tu propio camino. Salir y conquistar cualquier terreno que encuentres a tu paso con decisión, inteligencia y sobre todo, con una fuerza incansable. Nueva Silverado, la nueva cara de la fuerza, a un precio increíble. 17 millones 790 mil pesos masiva. Incluye un bono de 5 millones de pesos. Encuéntrala ahora en Inalco Sur Álamos, Chevrolet. Cuando construyes, reparas, arreglas, cercas o alambras, necesitas productos de calidad y confianza para que tu trabajo quede bien hecho y dure mucho tiempo. Inchalam, en el corazón de los chilenos. Productos hechos por chilenos. Inchalam, calidad certificada, está presentando Campo Abierto Noticias. Aunque en la última década el consumo de alga se ha extendido pasando de alimentos funcionales a biocombustibles, expertos advierten que es necesario estudiar el ecosistema antes de iniciar mayores explotaciones. Se estima que en Chile, cerca de 400 tipos de algas, y pese a que las cifras son positivas, es una industria que carece de valor agregado, siendo un factor desfavorable en términos comerciales y que buscan revertir. Una medida en esta línea es el Congreso Chileno de Micro y Macro Algas, que en su décima versión, relevó los potenciales nuevos usos, la necesidad de investigación en los desafíos que afrontará el campo de la psicología, disciplina científica que estudian las algas. A estos esfuerzos se ha sumado Corfo, que sólo la región de Coquimbo contempla más de 10 proyectos de impacto nacional, enfocados en agregar valor a las algas. Aunque en el país estas plantas se han limitado básicamente a la industria alimentaria, desde la Sociedad Chilena de Ficología afirmaron que desde hace 15 años ha aumentado el interés por darles valor debido a sus potencialidades. Esto se ha reflejado en sectores como la cosmetología, medicina, farmacología, energía y la industria alimentaria, esta vez como alimento funcional. A los nuevos usos se ha sumado el sector energético. Académicos de la Universidad Católica crearon biodiesel a partir de microalgas. Es un producto biodegradable que podría ser utilizado en motores de combustión diésel y que tendría alta rentabilidad. Un histórico e importante acontecimiento se generó ayer en el Congreso Nacional, ya que se aprobó el proyecto de ley de caletas, el cual propone crear un barco normativo para el establecimiento y asignación de caletas pesqueras artesanales a nivel nacional. Vamos a ver lo que dijo al respecto la diputada radical Marcela Hernando. Y esto favorece a todos los pescadores artesanales que están organizados como gremios o como sindicatos pesqueros en diferentes caletas a lo largo de todo el país y que nunca habían podido acceder a un comodato de ese terreno en la debida forma. Muchos de ellos tienen comodatos de pero son permisos precarios y de playa. No existe la posibilidad hoy día de que utilicen ese respaldo para pedir un crédito bancario, para iniciar negocios, para hacer una inversión. Esta ley de caletas además establece que un 40% del terreno que se les sea entregado en comodato pueda ser utilizado o subarrendado a negocios que tengan que ver con la actividad de la pesquería artesanal, ya sea turísticos, gastronómicos, etcétera. Perú intenta reemplazar por café y cacao los cultivos de hoja de coca en el valle de los ríos a Purimac, N y Mantaro, una zona tradicionalmente cocalera que ha sido dominada durante décadas por el narcotráfico y remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso. Vamos a ver más acerca de esto en la siguiente nota de la agencia AFP. Tras décadas de ser dominado por el narcotráfico y los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso, Perú intenta reemplazar los cultivos de coca en el valle de los ríos a Purimac, N y Mantaro, una zona tradicionalmente cocalera. La hoja de coca ha sido sagrada para los ancestros, pero ahora es sobreproducida para elaborar cocaína para el narcotráfico. Algunos habitantes de Kenpiri han empezado a sembrar café y cacao. La sustitución de cultivos ha resultado buen negocio. El cacao se vende en el extranjero a tres dólares el kilo, a través de una cooperativa conformada por Ashanincas, una etnia de la Amazonía. En cambio, el precio de la hoja de coca ha sufrido una fuerte caída por el aumento de la represión al narcotráfico. El kilo se vende en torno a los dos dólares. La coca no es un negocio normal, no es sostenible. Muchos dicen que la coca es sostenible. No es sostenible, es a la diversa. Entonces, en las cuales nosotros hemos optado de erradicar la coca. Después de Colombia, Perú es el segundo mayor productor de hoja de coca. Posee al menos 55 mil hectáreas y un 90% va al narcotráfico. El gobierno planea disminuir a la mitad los cultivos de coca en el país en cinco años. Los pobladores en tanto ven la posibilidad de vivir en un clima de paz y desarrollo. Y así concluimos esta edición de 3 de agosto en Campo Abierto Noticias. El informativo silbo agropecuario de Chile. Los esperamos, como siempre, de lunes a viernes en nuestros cuatro horarios a las 14, 18, 30, 20, 30 y 23, 30 horas. Nos puede escribir, claro, así como lo hizo Edson Muñoz. Nos envió una foto desde Los Ángeles. Ahí aparece junto a su vaca, Camellia. Saludos para la vaca. Nos vemos en la próxima edición. VITRA, al servicio de la agricultura, presentó Campo Abierto Noticias.